Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este perfumerario original de Juan Ablett Amigos, estoy muy contento porque el día de hoy le toca la reseña gracias a un seguidor que me la sugirió De hecho, si quieres que hablemos de algún perfume en especial que a ti te guste déjalo saber acá abajo en las cajas de comentarios donde, con gusto, vamos a estar leyendo y atendiendo a la reseña más pedida. El día de hoy pues obviamente, muchachos, le toca hacerle una reseña a tan esperado perfume que es el perfume CH de Carolina Herrera pero no es cualquier Carolina Herrera, es nada más y nada menos que el insignia de Carolina Herrera. Este perfume muchachos, es lanzado en el 2018 y se vuelve una verdadera joya aromática Este perfume es de la familia Olpatía y va orientada amaderada para hombres, muchachos. Como ya les había dicho, se lanzó en el año 2018 así que prácticamente pues es un bebecito apenas. Se ha convertido en un perfume muy deseado, muy codiciado es un perfume extremadamente hermoso es un perfume del cual vamos a estar hablando el día de hoy porque les voy a estar dando las notas de salida las notas de corazón, las notas de fondo el tipo de vestimenta, el precio en el que regularmente anda el perfume el pro y el contra de comprar pues esta preciosura, muchachos. Lo primero que debemos destacar es que el perfume trae un muy buen diseño elegante, el perfume trae que simplemente a la vista pues enamora bastante. Este perfume fue creado con la intención de darle al consumidor en el egocentrismo de tener un perfume sumamente bonito. Pero no nada más hay que dejarnos guiar por lo bonito, estético y súper bien que se mide este perfume. Tienen que apreciar pues las verdaderas notas que el perfume trae adentro que obviamente lo adentro pues es lo que importa. Así que sin nada más que decir vamos a pasar con las notas de corazón. Las notas de salida muchachos es el azafrán y la canela pero entre las dos notas la nota más apreciable es la nota acanelada ese toque amaderado rico, exquisito las notas de corazón violeta y rosa y ya para terminar con una secado todavía aún mejor son las notas de fondo que cierran en una espectacular notas amaderadas cachamira pachuli ese toque excelentísimo amadera oat que le da un toque sumamente sumamente elegante algo parecido a algunas otras fragancias que también trae esta nota que se llama oat y por último es el ládano pero sin dudar alguna la nota con más persistencia en el aroma es la nota oat es la nota que más se está dando a notar en esta fragancia es la nota que más perseverancia tiene al momento de olerla y es una nota buena ese oat es un tono y una nota característica sin dudar alguna de las notas y de las fragancias de medio oriente notas elegantes que te destacan o destacan al perfume o a la fragancia porque le dan ese toque sumamente refinado elegante y exquisito no sé por qué al momento de oler esta fragancia se me viene a la mente el perfume Fahrenheit de Christian Dior no sé qué nota traigan en común pero al momento de olerlo al menos en las notas de secado en las notas de corazón me da un olor similar si no es que característico del perfume Fahrenheit de Christian Dior tiene un ADN por ahí hay otra nota que mi nariz inexperta no puede percibir el perfume muchachos a mi parecer tiene el potencial extremo de ser una fragancia para usarla en temporadas de frío para usarla en las noches y para usarla también como un afrodisiaco al momento de salir a la cita es un perfume sumamente sensual que se caracteriza por usarlo en temporadas de otoño e invierno las notas de salida son algo rudas por los que yo recomiendo que al momento de usarlo y quererlo usar para salir a algún lado te lo pongas en la piel te lo pongas en tu persona unos minutos antes de salir a la calle porque como ya les dije esas notas de salida son las notas un poquito más agresivas al momento de que ya llegas a las notas de secado a las notas de corazón a las notas de fondo el perfume se envuelve sumamente agradable por lo cual lo recomiendo usarlo unos 5 o 10 minutitos un poquito antes de salir a la calle para que no andas hostigando a ninguna persona que te ande bien en lo personal y en mi reseña personal yo al momento de usarlo lo he amado si trae un ADN sumamente parecido al CH clásico vaya es una fragancia mejorada del CH clásico por así decirlo trae ese ADN característico de los Carolina Herrera más del CH tradicional que trae colgando la corbatita roja que ya muchos conocemos trae algo de ese perfume que también te hace recordarlo al momento de oler el perfume vaya muchachos el perfume es sofisticado es un perfume elegante es un perfume amaderado sin duda donde el Ode resalta bastante y le da ese toque característico de elegancia y sofisticación al perfume en cuanto a lo versátil de este perfume muchachos diría que no es un perfume versátil para nada yo diría que es más bien usarlo con una vestimenta formal es usarlo en noches frías en tardes frías y en temporadas muy preferentemente donde haga un clima de frío o temporada de frío o temporada otoño e invierno para que destaques aún más el potencial de este perfume y lo aprecies muchísimo más y los aromas te rindan muchísimo más y sea más delicioso al olfato femenino o al olfato ajeno yo al momento de olerla me imagino a alguien elegante con un saco con una corbata con alguien sumamente presentable alguien con camisa de vestir alguien seguro de sí mismo es un perfume bien para utilizarlo con una vestimenta formal el precio en el que realmente anda este perfume muchachos es variado pero a lo muy barato lo he llegado a ver en 90 dólares americanos y a lo muy caro lo he llegado a ver hasta 120 dólares americanos es una fragancia que por su precio promete bastantes cosas y bien que las cumple el momento de desempeñar su aroma su fijación y el rango de halagos la duración de este perfume muchachos es entre 8 y 9 horas en un pH fuerte en un pH alcalino un pH ligero yo diría que es muchísimo más prolongado el aroma en un pH normal en un pH que no tenga ninguna dificultad o que no sea un pH ácido para cerrar con broche de oro muchachos mi opinión personal es Carolina Herrera C.E.H. Insignia vale la pena comprarlo yo diría que si ya tienes bastantes perfumes de la familia olfativa maderada para hombres y te gusta ese toque de oud créeme que vale la pena comprarlo si tú ya tienes bastantes otros perfumes de un aroma parecido de Carolina Herrera déjame decirte que a lo mejor le vas a perder un poquito el gusto al aroma porque es algo parecido al CH clásico pero en realidad vas a tener una edición exclusiva de la diseñadora Carolina Herrera porque es una edición limitada de este perfume así que esto quiere decir que lo vamos a ver poco tiempo nada más y después ya no va a ser tan fácil agarrarlo en el mercado y por ende el precio va a subir la reseña del día de hoy trae todo este perfume muchachos espero les haya gustado mucho si les gustó y les ayudó en algo por favor denle like el video se me apoya seguir subiendo material como este recuerden que de la vista de esa labor de alofato la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente bye